2 de septiembre de 1968 El Consejo Nacional de Huelga afirmó hoy que el informe presidencial carece de argumentación política para dar salida al conflicto. Sus argumentos y razones son falsos o triviales y superficiales. No representa un cambio cualitativo hacia el movimiento. Considera además el CNH que el presidente solo ofrece argumentos políticos cuando habla de los presos políticos y de la derogación de los artículos 145 y 145bis. Pero el CNH no puede aceptar como respuesta a su pliego los puntos con los que el presidente trata de demostrar que no hay presos políticos ni las otras propuestas veladas. En cuanto al diálogo público que ha propuesto, declara el CNH. El presidente hizo lo mismo que autoridades menores ya habían hecho. Se refirió a él en tono abstracto sin definir nada. Esta declaración concluye, no vamos a dialogar con la presión de los tanques y las bayonetas. Retiren al ejército de las calles, a todos los provocadores y las fuerzas de choque que vestidas de civiles atacan a nuestros brigadistas. Y entonces públicamente estaremos dispuestos a dialogar y a debatir. Antes, no. Alrededor de mediodía se organizó un mitin frente a la Procuraduría de Justicia del Distrito y Territorios Federales para solicitar la libertad de los estudiantes presos. La Procuraduría informó que hoy se liberó a 96 estudiantes que fueron severamente amonestados frente a sus familiares y exhortados a deponer su actitud. Finalmente, se les advirtió, sus expedientes quedarán en reserva. Si persisten en su conducta, se ejercerá acción penal y los nuevos delitos se agruparán a los que contiene el expediente, de modo que se acumulen las sanciones. Entonces, no podrán recobrar libertad bajo fianza. La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas envió hoy una carta al presidente para hacer oír su voz. Nos afirmamos en representación de las mujeres de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y de las que hemos visto sufrir graves daños en estos días, que sí hemos sido soezmente vejadas, que sí hemos sido injuriadas, que sí hemos sido ofendidas de palabra y de hecho, amenazadas, detenidas injustamente, pero en ningún caso por los estudiantes, compañeros, hijos, hermanos nuestros. Nos han golpeado y atropellado las fuerzas represivas desatadas desde fines de julio sobre los estudiantes y el pueblo capitalino. A más de numerosos testigos, hay fotos de mujeres en el suelo tras la golpiza y de muchachas sacadas a fuerza de sus centros escolares. Ha habido numerosas detenidas en forma vejatoria. Una joven murió por paro cardíaco durante la embestida de vehículos militares del día 28 en el Zócalo y otra presenta estallamiento de vísceras ocasionado por uno de esos vehículos. Pero sobre todo, hemos sido y seguimos siendo gravemente dañadas en las personas de nuestros padres, esposos, hermanos, hijos. Presos, desaparecidos, golpeados, heridos, muertos durante la represión y vivimos bajo la amenaza constante del terror fascista desatado contra el estudiantado. La policía sabe quiénes son los verdaderos pandilleros, los atacantes de mujeres que operan en forma impune y nunca ha lanzado contra ellos al grueso de sus fuerzas como lo ha hecho contra los estudiantes y sus maestros. Como madres, mujeres, ciudadanas mexicanas, rechazamos la calumnia contra el estudiantado y esperamos la justa solución de las demandas. Un manifiesto redactado por Agustín Sánchez Madariaga, Jorge Lluren, Joaquín Gamboa Pascue y otros y que firman todos los secretarios de la Confederación de Trabajadores de México, la corporación afirma Extranjeros y malos mexicanos, activos agentes comunistas, aprovecharon reyertas de dos pequeños grupos de estudiantes para desatar la más grave acometida contra el régimen y las instituciones. Ante esta acometida terrorista se hizo necesaria la intervención de los cuerpos policíacos y del ejército. La prudencia de las autoridades fue mal interpretada y en nuevos enfrentamientos ha campeado el insulto soez contra las autoridades y la injuria para el presidente. Se ha arremetido contra las organizaciones obreras en forma injusta y arbitraria. En su desbordamiento, estudiantes y agitadores mancillaron la enseña patria. Trataron de posesionarse del propio Zócalo. A pocos días de la XIX Olimpiada se crea incertidumbre, pánico y desconfianza. No existe un problema estudiantil. Se ha eludido el diálogo serio y responsable al que ha estado dispuesta la autoridad. Priva la mala intención y se excluye todo ánimo de cordura. Se insiste en absurdos planteamientos y se exigen condiciones degradantes que, en apariencia pueriles, buscan evitar que haya materia para diálogo. El propósito es quebrantar todo principio de autoridad con las consecuencias para la estabilidad del país. Nos hacemos eco de la voz presidencial, conciliatoria pero enérgica. El daño ya se ha hecho. No debe haber más poder que el del pueblo. No estamos dispuestos a exponer la sólida estructura de nuestra patria. Con el encabezado desarrollo de la política reaccionaria, el presidium del Comité Central del Partido Comunista responde a parte de lo expresado por el presidente en su informe de ayer. Dice, entre otras cosas, Tratando de justificar el empleo de policía y ejército contra los estudiantes y el pueblo y el derramamiento de sangre, el presidente se ha permitido deformar los hechos presentando al movimiento de protesta contra la represión y en defensa de la democracia como un desorden artificioso para sabotear los Juegos Olímpicos y sembrar la anarquía. Es público y notorio que las fuerzas del desorden y la violencia no son otras que la policía y el ejército y que lo que provocó el conflicto fue precisamente la represión gubernamental. El presidente negó que la ocupación militar de planteles escolares sea violación de la autonomía universitaria y la integridad del Politécnico. Acogiéndose a una posición de fuerza y al principio de autoridad, rechazó las peticiones estudiantiles apoyadas en cientos de miles de mexicanos. Niega que haya presos políticos cuando es bien sabido que los detenidos a partir del 26 de julio, por ejemplo, son procesados por sus ideas políticas, por laborar en los talleres del periódico La Voz de México o por pretender constituir una comisión para hablar con el procurador. Esos presos políticos son víctimas de un monstruoso juicio penal basado en el manifiesto apócrifo La Juventud al Poder y el auto de formal prisión tomó en cuenta hechos tales como que algunos de los enjuiciados viajaron a Cuba o a la Unión Soviética. Además, nadie ignora que Demetrio Vallejo y Valentín Campa llevan más de nueve años de cárcel acusados del delito político de disolución social. El presidente defendió este delito y omitió en su informe el verdadero sentido inquisitorial que tiene por cuanto legaliza la persecución de ideas no gratas al gobierno. El cuarto informe, al mismo tiempo que rechaza las peticiones democráticas, amenaza con mayor represión, intenta legalizar el uso policíaco del ejército y hace un llamado a la violencia, incitando a grupos fascistoides a organizarse y actuar como acaban de hacerlo en la vocacional 7 y en la pre-vocacional 4. Ante el grave peligro de este llamado, el movimiento democrático no podrá permanecer impasible y tendrá que prepararse para defender sus derechos, rechazando cualquier agresión violenta. Después del informe, las peticiones estudiantiles permanecen en pie. Sigue planteada la obligación del gobierno de acceder a las demandas del movimiento estudiantil y popular como único medio de solucionar el conflicto. El presidente hizo una nueva referencia al diálogo. Estudiantes y maestros siempre han estado dispuestos a discutir en un clima de respeto y han sido precisamente las autoridades quienes han aplicado una táctica dilatoria. Para que esta nueva referencia no quede en simples palabras, las autoridades deben dar los pasos necesarios a fin de que se inicien conversaciones responsables con los dirigentes del movimiento. Y todas las anteriores declaraciones se hicieron el día de hoy, 2 de septiembre de 1968.